Hola chicos, el día de hoy toca entrenamiento de fuerza, me encanta, día para ajustar pequeños detalles en el peso muerto. El ejercicio más completo y complejo que existe, y el que más trabaja tu fuerza y todo tu cuerpo. Me gusta hacerlo una vez por semana y trabajar la fuerza, pocas repeticiones, mucho peso y mucho descanso entre series, de 2 a 5 minutos entre series. Muy diferente al entrenamiento metabólico que normalmente hago con poco intervalo de descanso, y que por supuesto también me encanta. Y para complementar el entrenamiento de fuerza, me enfoqué en ejercicios para glúteos e isquios, así que el orden fue el siguiente. Búlgaro con mancuerna de 24 kilos, seguido de elevación pélvica en máquina con 120 kilos, seguido de Steve con peso ligero, 3 series de 12 repeticiones con 45 kilos. Y por último, seré con flexión de rodilla en máquina acostada, con un peso moderado, 4 series de 12 repeticiones. Recuerden, no todos los días tiene que ser el mejor entrenamiento de tu vida. A veces, simplemente salir de casa ya es un gran logro, ir al gimnasio es otra. Hay días que son más duros que otros, lo sé, yo también tengo esos días. Y días como este, hacer lo mínimo ya parece mucho, pero hazlo. Son los días difíciles los que construyen una mente fuerte.